Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una aventura más cuando viaja a Comarde. Es un placer enorme saludarles a cada uno de ustedes en esta nueva aventura. Antes de comenzar este video, pues aclararles que estoy grabando desde mi casa. El video que iba a subir, pues, no pude grabar lastimosamente donde me encontraba, pero sí grabar lo demás. Y es que en esta ocasión, pues, nos fuimos al famoso Río Lempa, que está ubicado en el municipio de San Antonio, en Tibuca. El último municipio es una fronteriza de Tibuca, el departamento de Tibuca, y es, pues, este río el que divide Honduras con El Salvador, que al otro lado, pues, se encuentra lo que es Usulután, se une el río Torola y todos esos. Así que, pues, esta aventura es bastante bonita porque fui en temporada de Semana Santa. Entonces, fui el domingo pasado. A lo que ustedes pueden ver que se encontraban personas, pues, tanto como de Honduras, tanto como de El Salvador. Y, bueno, grabé una parte que es bastante bonito y es que es donde va una lancha porque uno tiene que cruzar en lancha al otro lado del país. Los que pueden nadar, pues, pueden nadar, no hay problema, pueden cruzar nadando. Yo crucé dos veces al río y pensé que no lo iba a hacer. O sea, sí puedo nadar, pero pensé que no lo iba a hacer porque es exageradamente ancho, como unos 50 metros, creo. O, bueno, creo que mucho, pero por ahí. El detalle que es bastante, bastante ancho y poder cruzar nadando, pues, es bastante cansado. Pero no todo bien, gracias a Dios. Así que crucé el famoso río Lempa. Pues, este lugar fueron a bañar, tanto como a pescar y todo. Así que, espero les guste este video. Saludos. Hasta la próxima. Bye. Saludos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.